Vamos a recibir un fuerte aplauso a las niñas, no sé si niños, al grupo de baile de Elena Romero. Hay un niño allí, que entre también el niño. Claro hombre, ah no, que entráis cuando... Vale, cuando entréis a las malagueñas, cuando llega el grupo de baile de Elena Romero. Bueno, pues vamos a disfrutar de una composición también conocida en el mundo de las malagueñas, a la Paz Luna, que viene... Allí está la familia de Ana Paz Luna. Vamos a hacerlo bien. Llega la malagueña de la compositora, Ana Paz Luna. Vamos a hacer lo mismo, que no lo mismo. Vamos a recibir un fuerte aplauso al coro Cortijo Alto, si son tan amables las niñas y los niños, venga. Ahí viene Ana Paz, la familia que hay ahí. ¿Eh? Con un bello atalío, la ciudad es elegantísimo. Su corbata verde, ¿eh? El tocado en verde y morado, como no posee de otra manera. Claro, están todas de vacaciones, pues han terminado el curso. ¿Eh? Habéis hecho la selectividad este año, ¿no? Dicen, no, no lo hemos hecho, pero no nos hubiera importado, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes al coro Cortijo Alto, ¿eh? Hombre, por favor. ¡Aplausos! Vamos con una composición, como les decía, de Ana Paz Luna, Tengo Varaita, el coro de Cortijo Alto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!